Bueno, señor, en cuestionamiento a varias decisiones que se han ido tomando en estos días que le quedan ya al gobierno de Danilo Medina. Estamos hablando de apenas dos semanas y media para que se dé el cambio de gobierno. Y realmente vamos a tocarlo más a fondo con Carlos Pimentel en un momentito, pero hemos visto ascensos militares que, aunque tú puedas decir que son legales, que entran dentro de la legalidad, hay algunos de esos que, óyeme, hasta por ética, por prigilio, no deberían ser. Hay prigilio. Sí, claro, o sea, faltando dos semanas para un cambio de gobierno, ascender al hermano del candidato presidencial del PLD, de coronela general, como que había necesidad de hacer eso en este momento, ¿qué es lo que eso parece? Exacto, aún fuese justo eso, tenía que esperar porque ya es cuestionable. O haberlo hecho meses antes, pero venir a hacer eso ahora en la transición. Pero no solamente eso, hay muchas cosas que se están haciendo rápidamente en estos días y extrañan, ni han extrañado a la ciudadanía. Yo decía hace un tiempo que teníamos al procurador calladito, que una de las cosas buenas que había traído la pandemia había sido el silencio del procurador, que no habíamos tenido que sufrirlo en estos cuatro meses. No se confíen nunca. Pero eso mismo me dijeron, ese debe estar tramando algo, efectivamente. No se confíen nunca. Bueno, sí, otro de los hechos cuestionables de este fin de semana fue cuando se dio a conocer que una serie de fiscales estaban siendo ascendidos y que luego el Consejo Superior del Ministerio Público dijo que esa decisión no se había tomado todavía, que ellos estaban estudiando los expedientes y que había quedado pospuesto para una próxima reunión. Pero la realidad es, y así lo publica Diario Libre en el día de hoy, que los ascensos sí se habían aprobado ya, incluso habían llamado a los que habían sido favorecidos con esos ascensos y se lo habían comunicado, y que recularon, recularon en la decisión por el escándalo. Otra vez, recuerden ustedes que en marzo pasado el Consejo Superior del Ministerio Público también tuvo que recular y suspender el concurso tan cuestionado, tan bien, para ocupar posiciones importantísimas en el Ministerio Público. Y entonces que estos movimientos se estén dando, faltando dos semanas para el cambio de gobierno, llama poderosamente a sospecha. Diana, pero eso que tú dices de que recularon, lo mismo sucedió con el ascenso de los coroneles a generales. Primero dijeron que era mentira, que lo desmintieron, y después salió a sí mismito el decreto, con las mismas figuras que salían en el decreto, que incluso parecía arrugado, como que lo hubieran botado en la vacuna. Es jugando que está. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con nosotros? Jugando con nosotros. Entonces, mira, cuando ellos dicen, no, esa decisión no se ha tomado todavía, se dejó pendiente para una próxima reunión del Consejo. ¡Ay! Hay que tener como 700 ojos en estas dos semanas que quedan, porque quién sabe lo que podrían hacer todavía en los pocos días que van a estar ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se está haciendo esto ahora? Uno no se puede descuidar con este Ministerio Público. Yo creo que en cuestión de persecución de la corrupción, de investigación de la Procuraduría General de la República, debemos haber tenido, y qué bueno que se acaba ya, una de las peores administraciones que ha pasado por ahí. Totalmente. Y no hay un preso. Uno. Por corrupción, bueno, no. Vergonzoso. Y además, como enarbolaba la frase, caiga quien caiga, estamos haciendo todas las investigaciones para que nadie pueda objetar. Se fue así. Pero así no se va a quedar. Así no se va a quedar. Pero bueno, hablando, esperemos, esperemos. Por eso es que es tan importante que a quien nombren como Procurador, conozca esa estructura por dentro. Claro. Porque desembollar ese trompo que armó Jan Alain ahí dentro no va a ser cosa sencilla. Y que los fiscales que le toquen no le tranquen el juego a ese nuevo procurador. Claro. Porque para qué están haciendo eso. Bueno, señores, hay muchos temas y tenemos invitados. Otro tema que también sorprendió fue el decreto QAR 270-20, que autoriza un nuevo aeropuerto internacional a solo 20 kilómetros del aeropuerto de Punta Cana, en Higüey, en Bávaro específicamente, a dos minutos por aire de los aviones. Algo inexplicable para tanta necesidad, incluso en la misma zona hay necesidad de desarrollar muchísimas otras cosas, pero en el sur que tanto clama por atenciones, a ver si se decide en cuál es mi cámara. Ok, la que está iluminada. Y entonces, señores, ahora se les ocurre autorizar este fin de semana, sale este decreto y todos pensamos lo peor. O sea, aquí hay una venganza porque los accionistas que aparecen o de los que se hablan, porque supuestamente hay más accionistas, son los Hasuri, responsables del desarrollo de Capcana. Son dos desarrollos paralelos que están en una misma zona, que es el de Punta Cana y el de Capcana. Entonces, señores, hay un aeropuerto que está funcionando desde el año 1983, la mayoría que está escuchando quizás no había nacido. Ese año, yo recuerdo cuando Fran Reineri empezó con ese aeropuerto, no había nada ahí. Lo que había era el hotelito de Fran con las cabañitas esas, un hotelito de nada. Pero estaba la visión, estaban las tierras y faltaba el impulso. Y eso fue un impulso para desarrollar uno de los principales atractivos turísticos para el mundo hoy día, que es la región de Punta Cana y Capcana también y la de Bávaro. Ese aeropuerto está perfecto. ¿Para qué otro aeropuerto? Van a tener que cambiar el cielo, el espacio, las vías. Hay muchas irregularidades en la forma en que se ha aprobado esto. Vamos a presentar este jueves algunos datos de medio ambiente, porque esto tiene que ir a muchísimas instituciones. Hay que escuchar lo que dicen todas las instituciones, desde los permisos de suelo hasta los permisos aeronáuticos, hasta las internacionales con la OASI, en fin. Entonces, lo que digo es, a última hora, querer meter algo ya predispone. No se necesita ese aeropuerto. Ya el de Punta Cana tiene para 15 años en crecimiento. O sea, si fuera un aeropuerto que se estuviera quedando pequeño, pero no es necesario. Y va a dar trabajo, sí, en la obra, en los primeros días, pero después uno de los dos va a fracasar. Bueno, decía... Uno de los dos va a terminar fracasando, porque es la misma cantidad de turismo, la misma cantidad de vuelos charted para la misma región. Decía José Ignacio Paliza hoy que no fue consultado el equipo de Luis Abinader para esta concesión que se dio, porque evidentemente a quien le tocaría tratar con ese tema, lidiar con ese tema, porque es un proyecto que no se ha empezado, sería el próximo gobierno. Bueno, entonces se quejaba José Ignacio Paliza de que se estuvieran dando esas aprobaciones justamente en este momento. Bueno, y otro tema que salió en el fin de semana, lamentablemente, que es lo que está trending en las redes, es de una foto que salió publicada de una playa en semana, o no una playa, una desembocadura del río Yuna. Una pocilga fue lo que salió en vogue en una portada donde figuran otros 14 países, pero el nuestro salió como un basurero cuando habían otros más y el concepto del editorial en ese momento no era medioambiental ni ecológico, sino presentar... No, se llama Vogue Challenge 14 Special Commission Landscape Covers. O sea, un reto de vogue. Un reto de vogue, el catorceavo especial comisionado para paisajes, cubiertas de paisajes o portadas de paisajes. Y todos los países, Islandia mandó y varios países mandaron, ellos, todo el mundo, y escogieron unos cuantos bellísimos y nuestro país, creo que esta chica mandó cinco fotos, cuatro muy bonitas y esta... ¡Ella se le ocurrió la genial idea en esta coyuntura que estamos viviendo del coronavirus, de cuando el turismo acaba de salir de una crisis con Estados Unidos, que se pusieron a decir que nosotros estamos intoxicando personas con alcohol adulterado, etc. Entonces, yo entiendo que la crisis medioambiental es una realidad, pero es una realidad de todos los países, es una realidad global. Así es. ¿Verdad? Entonces, lo primero es que ella es dominicana, una dominicana, cuando le presentan la propuesta, ella lo que manda es una foto de todo lo que nosotros tenemos aquí, lindo, limpio, ella lo que manda es una foto de una posilga. Pero tengo entendido que ella mandó también de los haitices varias fotografías. Que la edición de la revista decidió poner esa. Decidió poner esa cuando los demás países salen preciosos. Ajá. Pero le cayeron encima. Sí, pero ella debe haber recibido alguna comunicación de parte del editorial que le diga, esto es lo que vamos a presentar, y ella lo aceptó. De no ser así, entonces la culpa o la irresponsabilidad es del editorial, porque tenemos que presentar las dos caras de las cosas. Vogue es una revista que siempre ha sido clasista, que siempre ha sido racista, tiene más de 100 años apropiándose de la cultura de los demás países, entonces yo creo que no era ni el medio, ni el momento para esta chica hacer eso. Para hacer una crítica. Entiendo su punto desde el punto de vista ecológico, pero ella no está haciendo más daño. Hay un millón de dominicanos que dependen directamente del turismo, que ya está bien dañado y está bien desacreditado. Y hay 10.4 millones de dominicanos que independientemente de si trabajan o no en ese sector, vivimos de eso, todos comemos de eso. Entonces, si ella tiene el privilegio, desde su burbuja, de andar tirando fotos y de andar haciendo críticas, y de eso ella puede vivir. Entonces, creo que no fue la oportunidad correcta, no utilizó el medio correctamente y que no era el medio para publicar eso. ¿Por qué no lo publica en la GEO? Yo creo que primero, antes que medioambientalistas o arquitectos o comunicadores, somos dominicanos. Y los trapos sucios los tenemos que lavar en casa. Si sale algo fuera, que no salga porque nosotros lo mandamos para el mundo, vamos a resolver nuestros problemas, vamos a exigir aquí, y vamos a trabajar y crear conciencia aquí. El ministro de Turismo dijo, Francisco Javier García, calificó este lunes de injusta la publicación hecha por la revista inglesa Vogue sobre una playa dominicana, y dijo que su divulgación carece de balance y objetividad periodística. ¿Manifestó que esa imagen no se corresponde con la realidad de las hermosas y cuidadas playas de la República Dominicana? Sí, corresponde con la realidad de eso y de muchos otros momentos y muchos otros espacios, señor ministro. Pero no era el momento, estamos de acuerdo, ni el lugar ni la revista. País líder del turismo en la región. En una carta enviada a Edward Enningful, editor de la revista inglesa, García expresó su sorpresa y preocupación con relación a la desafortunada decisión de presentar la fotografía de un sitio contaminado en Samaná como parte de las portadas del Vogue Challenge 14. A mí me parece muy bien que el ministro de Turismo y que el ministerio de Turismo hagan esa gestión y envíen esa carta a la revista expresando su queja. Ahora, yo quisiera conocer cuál va a ser la reacción del ministerio de Medio Ambiente, porque la foto no es un montaje, la foto es real, y la foto fue tomada dentro de un parque nacional. Entonces, se supone que nuestras autoridades están llamadas a... Son áreas protegidas, se supone que es un área protegida. Entonces, ¿por qué tenemos esa escena dentro de un área protegida? Yo me imagino que mañana el ministerio de Medio Ambiente va a decir que se va a intervenir el parque de manglares del Bajo Yuna, porque los manglares son importantísimos para el ecosistema de la República Dominicana. Y si no cuidamos nuestros recursos naturales hoy, no va a haber turismo mañana. Esas playas paradisíacas que las tenemos, que este es uno de los países más bellos del mundo, si no los cuidamos, mañana no vamos a tener nada que ofrecerle ni a esos turistas ni a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué se da esta situación dentro de un área protegida, dentro de un parque nacional? Por favor, Ministerio de Medio Ambiente, respóndanos. Yo entiendo que no se trata de negar el problema. Aquí nadie está diciendo que Vogue puso la basura ahí para tomar la foto. Es mostrar el problema, pero mostrar las dos caras de la cosa. Ese no es nuestro país. Y eso es lo que se está vendiendo al turismo europeo. Estoy de acuerdo. Y hay que mostrar también nuestra mejor cara. Pero con la fea, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué va a tomar con la fea? ¿Sabe lo que me ha gustado? Y lo que me gusta de ahora en adelante, que el dominicano, donde quiera que esté, ya se defiende. Se defiende dentro de su tierra y exige, y exige hacia afuera. Porque esa campañita que nos hizo tanto daño, nos hizo también crear conciencia de que teníamos que defender nuestro país de cara a la galería, de cara al extranjero. Y no permitir que nadie viniera de fuera a hacernos daño. Y en este caso, fueron tantas las críticas que la revista tuvo que volver a poner la edición, las cuatro fotos buenas, tras el escándalo generado en República Dominicana por la publicación de la portada de British Vogue, que es la que muestra una playa de la bahía de Samaná repleta de basura. Este lunes, la revista publicó un artículo y un post en Instagram con las demás fotografías de la autora. Las otras cuatro imágenes muestran paisajes completamente distintos de los manglares del Parque Nacional Los Haitises. El nuevo post hace referencia al debate y a las críticas generadas en el país por la foto que fue publicada junto a otras que exhiben hermosos paisajes de Escocia, Islandia y Japón. La revista explica que las cinco fotos de la ambientalista Carmen Danae destacan diferentes áreas de la provincia, lugar que la autora dice considerar como su casa porque su familia es de Samaná. Y British pide perdón, destaca que Danae ha pasado los últimos años ayudando, lo que ella ha dicho, lo que ella ha dicho para defenderse, y que entiende que la fotografía tomó, tocó una fibra sensible, real del editor en jefe, que por eso fue que puso la fotografía. Bueno, yo creo que esa chica está muy radicalizada y muy influenciada por las ONG extranjeras, porque por encima de todo, yo puedo ser periodista, puedo ser medioambientalista, médico y todo, pero yo primero que todo soy dominicana. Y tengo amor por mi patria y siempre lo tendré hasta el día que me muero. Y lo que está mal lo tenemos que pelear para adentro. Pero ojo, ojo, esa indignación hay que traducirla en acciones para conservar nuestros recursos naturales, para ir y sacar todo ese plástico del Parque Nacional y que eso no siga ocurriendo. De nosotros lo que regamos la basura, que poco a poco se ha ido educando a la gente, y eso hay que verlo, ha sido un proceso de años, y poco a poco se ha ido educando, pero desafortunadamente todavía tenemos un grave problema en República Dominicana, una falta de conciencia y de educación. Eso irá mejorando e irá cambiando, pero a esta tierra no le pueden hacer más daño ya, y no lo vamos a permitir.